Hola a todos, bienvenidos un día más a esta partida del LOD. Bueno, antes de empezar quiero aclarar una cosa y es que no puedo grabar las partidas bien porque me va con lag. Entonces lo que tengo que hacer es grabar luego el modo espectador. Por eso todas las partidas que tengo anteriormente en el canal las tengo sin micro porque es que me va mal grabar con el juego abierto. Bueno, al principio tenemos un par de lagazos, siempre me pasa, pero ahora ya va bien. Y tenemos un matchup interesante contra Darius en la top lane. Es un poco especial este matchup, ¿vale? Porque puede llegar a pasar cualquier cosa. Tanto puede ganar Garen como puede ganar Darius, depende de cómo juegue cada uno. Y bueno, si os fijáis en el título, bueno, no quiero adelantar, pero más o menos os podéis hacer una idea de lo que va a pasar. Aquí cubrimos un poco la zona de nuestra jungla, por si quieren invadir. Simplemente esperamos un poco. Ya va siendo hora de tirar para allá. Tengo que decir que, bueno, prácticamente todas las partidas que subo al canal de LoL las juego solo. No conozco a ninguno de mis compañeros. Este sería más fácil con premades, pero bueno. Hacemos el pull. Me gusta personalmente hacer un buen pull al jungla, ¿vale? Bueno, depende también del matchup que tengan top, ¿no? Pero por lo general me gusta pullarle bien, que acabe rápido. Por si quiere venir a gankear, que es buena idea que el jungla venga a gankear. Pero bueno. Eso, como he dicho, ya depende de cada uno. Como no somos premades, pues... Vale. Una cosa a tener en cuenta con Darius en early game... Es que Darius es muy, muy fuerte en early game, ¿vale? Lo único que tiene que hacer es meterte un par de autoataques y la pasiva ya te baja. Entonces lo que tienes que hacer tú para enfrentarte a Darius es simplemente... No permitir nunca que te meta los stacks. Que te mete un stack, te mete dos, te mete tres, vale. Nunca permitas que te meta cuatro y mucho menos cinco. Vas a perder minions, está claro. Como veis, Darius va a zonearte. Y vas a acabar perdiendo minions. Eso es así. Así que tómatelo con calma. Porque siempre va a ser mejor perder algún minion que no darle una kill en early a Darius. Cualquier persona... Cualquier persona, da igual el elo que sea. Si es bronce, si es plata, si es diamante... Cualquier persona que juegue Darius... Es simplemente porque quiere fedearse, quiere kills. Tú no vas a jugar Darius para jugar pasivo. Entonces lo que tienes que procurar con un Darius es nunca, nunca, nunca darle kills. Sé que parece fácil, como lo digo, pero... Es así. Tú procura jugar pasivo con un Darius, no le des kills... Y se va a acabar titreando él solo. ¿Lo vais a ver con vuestros propios ojos? Como es cierto que estoy perdiendo minions y demás, pero... Al final... Aunque pierda minions, va a ser... Va a ser worth it para mí. Y estaba convencido de ello desde el primer momento de la partida. O sea, esto no es algo que vaya pasando a medida que voy jugando, no. Esto ya lo tenía pensado en la pantalla de campeones. Ya sabía perfectamente mi estrategia. No permitir nunca que te meta a los stacks. Tan simple como eso. Si tienes que jugar atrás, pues juega atrás. Ya llegará el momento. ¿Veis? Eso ha sido completamente... Muy favorable para mí. Bueno, aquí ya no tanto. Pero igualmente... Como yo tengo la pasiva de Garen, que me voy a curar... Aunque me meta dos o tres stacks... No hay problema. Porque me curo. El problema es si me mete todos los stacks. Ahí sí me va a reventar la vida y... Es lo que hay que evitar. No. Bueno, ahí vemos que ha ido a guardear. Lo cual está bien que haga. Aunque mi jungla no va a venir, pero igualmente está bien que lo haya hecho. Yo debería guardear también el tribus, pero... No me deja salir prácticamente, así que... No voy a ir a guardear perdiendo minions. Que ya estoy perdiendo bastante. Mira, mira, mira. Aquí ya... Aquí el Darius ya empieza a vacilar. El tipo está en plan... Te tengo dominado. No puedes hacer nada contra mí. Soy mejor que tú. Y empieza a vacilar. Pero... Esto es aconsejo que no lo hagáis nunca, sinceramente, porque... En la mayoría de casos se va a volver contra vosotros. Y os vais a comer vuestro propio vacile en toda la boca. Pero bueno. Nosotros le dejamos que siga... Que siga haciendo tonterías. Que mientras él hace tonterías nosotros vamos farmeando. ¿Y veis? Ha salido Worthy para nosotros. Ha gastado la Q. Es un buen momento para tratearla a Darius cuando ha gastado la Q. Y yo la aprovecho. Y le explico por qué no hay que vacilar. He explicado. Ahora mismo el Darius ya está flipando. En plan... ¿Qué ha pasado aquí? Si lo tengo dominado, ¿por qué me ha matado él a mí? Le hemos sacado el TP. Y no pasa nada porque... Yo puedo irme y volver porque también tengo el TP. Obviamente no me voy a quedar con esta vida cuando él ha comprado y yo no. Eso no lo hagáis nunca. Vale. Como veis, él ha comprado ataque. Yo... Bueno, también compro ataque, pero... He priorizado primero la movilidad y las pociones. ¿Por qué? Porque me va a resultar más fácil esquivar sus habilidades y recuperarme de sus stacks. Y daño a Garen, pues no necesita tanto porque Garen ya tiene un buen daño de base. No necesito priorizar daño. Lo que necesito priorizar es vida y defensa para protegerme de sus stacks, básicamente. Ahí por fin guardeo el Tributh. Aquí ya le devuelvo el vacile porque... Por norma general... Todas las personas que hacen eso... Si se lo devuelves... Se tiltean. Se tiltean muchísimo. Míralo, míralo. Está tilteadísimo. Está deseando pillarme con la E. Y en cuanto cometa el fallo, nosotros nos aprovechamos. Aquí me ha reventado un poco la vida, pero no importa. Porque para eso he comprado las pociones. Y las pociones más mi propia pasiva... Anulo completamente sus stacks. Me puedes meter los que quieras que ya... Los anulo completamente. Hombre, si me metes los 5 stacks me revienta igual, ¿vale? Pero... Aquí cometes un fallo, amigo mío. Y te lo voy a explicar. Tal cual. Si no tienes CC... No debes nunca a un Garen con ulti. Porque te va a pasar eso. Si eres un personaje que tenga CC... Pues mira. Te lo puedo entender. Pero con Darius... Ha sido mala idea, amigo mío. Y en un momento... Llevamos 2-0. Y le tenemos dominado a la línea. ¿Qué ha pasado, Darius? ¿Qué te ha pasado? Pues simplemente... Que no le hemos dado kills en early. Y ya está. Un Darius sin kills en early no es nada. No es nada. Aquí podría haberme quedado a pegar un par de golpes a la tarjeta, pero sabía que Darius estaba a punto de llegar. Que él venía full vida. Que había comprado. Y... Yo no. Entonces he preferido vaquear. Y me quito de problemas. Porque nunca se sabe, ¿vale? Nunca hay que subestimar al enemigo. Aunque vayamos 2-0. Aunque vayamos 3-0. Nunca subestimes a tu enemigo. Porque te revienta la cara, como le he hecho yo a Darius. Bueno, aquí simplemente volvemos a línea. No hay mucho más que decir. Intentamos volver a línea siempre lo más rápido posible. Si tienes algún tipo de dash. De habilidad que te aumente la velocidad. Lo que sea. Pues... Utilízala. Con Garen se utiliza la Q. Porque te aumenta la velocidad de movimiento. Y no gastas mana. Así que... ¿Por qué no? Au. Aquí las cosas vuelven a estar como estaban antes. Estamos bajo nuestra torreta. Darius está poseando sin parar. Lo cual no debería hacer. Darius, amigo mío. Si ya te hemos matado dos veces bajo tu torreta. ¿Por qué vuelves a posear? Tendrías simplemente que frisear la línea. Me obligas a salir a mí. Y entonces... Quizás podrías hacer algo. Pero... No. Este Darius lo único que hace es... Pusear. 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 Intentar tradearnos cuando no tiene que hacerlo. Como ahora mismo. Bueno. Aquí me he equivocado. ¿Vale? Lo admito. Eso me he equivocado. No tenía que haberle tirado la ulti. Porque no iba a matarle. Pero bueno. Un fallo lo tiene cualquiera. Tampoco pasa nada. La ulti volveremos a tenerla. Él ha gastado flash. Ha sido worth. Aquí el Darius se ha equivocado. Y el Echo se va a equivocar también. Porque... Amigo mío. Si no te das cuenta. Eres el villano. Y cuando eres el villano. Garen hace mucho daño. Casi, casi me hago la doble. Si yo voy a tener un poco de vida más. Un poco de nada. Me saco la doble perfectamente. Pero claro. Tal y como estaba. He tenido que irme. Porque si no... Había facilidades de acabar mal. Y eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Tienes... Tienes que conocer a tu campeón. Y saber cuáles son sus límites. ¿Vale? Nunca... Nunca te pelees a muerte contra alguien. Si sabes... Que no puedes hacerlo. Simplemente vete y ya está. No pasa nada. Porque yo perfectamente podía... Podría haberme quedado a pelear con ese Echo hasta la muerte. Y seguramente... Le habría matado. Pero... Él también me habría matado a mí. ¿Y qué pasa? Que yo doy un Shutdown. No me resulta worth matar al Echo... Si él me mata a mí y se lleva el Shutdown. Sale ganando él. Por mucho que yo le mate. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Actual Darius realmente se ha equivocado. Porque... Si me hubiera metido un Stack más... Me habría podido matar. Pero en vez de ello... Se ha ido para atrás. Y aquí amigo mío que se equivoca soy yo. Me estoy equivocando mucho porque... Me ha metido los Stacks. Efectivamente. Esto... Es justo lo que no hay que hacer con un Darius. Nunca dejes que te metan los Stacks. Porque pasa esto. Y yo he pecado. Porque... Bueno... Como veis iba... Iba muy superior a él. Me he venido arriba y... Es lo que he dicho antes. Nunca hay que infravalorar al adversario. Porque te revienta la cara. Juega siempre con cabeza. ¿Vale? Vale... Vale... Aquí voy a cometer otro fallo. Lo admito. Vale... No soy perfecto. He cometido... Este Flash ha sido horrible. Dios mío. Y se me va a... Y se me va a 1 de vida. Lo he gastado todo. He gastado TP. He gastado Flash. Y se me ha ido. Eso ha sido... Realmente muy malo por mi parte. Que sí. Que le he echado de línea. Pero no vale la pena. Ese Flash que he tirado. Ha sido muy malo. No tengo excusa. De verdad. Ha sido horrible. Y ya está. No lo voy a negar. Pero bueno. Que... Yo no soy Challenger. A ver. No... Es lo que hay. Cometo fallos. Y ahí están. No soy perfecto. Pero lo importante no es eso. Lo importante es aprender de tus fallos. No volverlos a cometer. Y sacar adelante la partida. Poco a poco con calma. He gastado la E. Hubiera sido muy buen momento para mí. Para entrar. Pero he visto que venía el eco. Aquí no sé muy bien qué hacer. Porque estoy zoneando al Darius. Pero al mismo tiempo al eco. Veo que mi jungla aquí tiene problemas. Pero... Es que no puedo dejar los minions. El jungla lo que debería haber hecho. Simplemente irse. Y ya está. Pero veo que mi jungla se queda. Entonces voy a apoyarle. Y... Este es un momento adecuado. La lanza que ha metido ha sido perfecta. Pero aquí se equivoca. Y permite que Darius le meta los stacks. Le mata y me mete los stacks a mí también. Porque sí. Es lo que tiene Darius. Si mete los stacks a uno y le mata. Mete los stacks a cualquiera que tengas alrededor. Y se puede hacer una doble, una triple, una cuadra, una penta fácilmente. Un Darius contra cinco. Por ese motivo. Pero aquí se equivoca estúpidamente. No me queda muy claro. Porque he intentado cogerme cuando ya se me habían quitado los stacks. Debería haberlo hecho antes. Pero ha tardado en hacerlo. Y no tiene ningún sentido lo que ha hecho. Sinceramente. Como veis no fui el único que comete errores. Y hay que saber aprovecharte de los errores del adversario. Ahora mismo Darius ya está completamente fuera de la partida. Está tilteadísimo. Porque no entiende que ha pasado. Él tiene en cuenta. Que me estaba ganando la línea completamente en todo momento. Y sin embargo. El que está ganando fui yo. Y no sabe por qué. Él no entiende que lo que tenía que haber hecho ha sido frisear. Si hubiera friseado. Me habría sacado a mí. De mi línea. Y me habría matado. Pero en cambio lo que hace es pusear. Y pusear. Y pusear. Y así el que tiene toda la ventaja soy yo. Y voy a seguir siendo yo. Pero bueno. Estamos en un hilo bastante bajo. Y la gente no entiende de control de oleadas. La gente simplemente pusea. Porque quiere tirar la torreta. Y sigue puseando. Y sigue puseando. Y sigue puseando. Y no entienden que a veces hay que congelar. Hay que dejar que te empujen. ¿Por qué pasa lo que pasa? Como veis ya le tendremos toda la ventaja. Es que mirad los objetos que tenemos nosotros. Mirad lo que tiene él. Que sí que tiene cuchilla pero. Sinceramente yo le voy a sacar mejor partido que él. Como veis. Apenas me ha quitado nada. Yo le he quitado un tercio de vida. Casi la mitad. Y él no me ha hecho nada. Pero nada. Es que ya no tiene nada que hacer Darius. Lo siento amigo. Pero ya no puedes hacer nada. Pero me está zoneando un Darius. O sea. Aquí intento. Sé que está tilteado. Intento tiltearle aún más para que cometa errores. ¿Vale? Porque es lo que os he dicho antes. La gente que esparamea, risa, baile, lo que sea. Si se lo devuelve se tiltean. Pero mucho. Y cometen fallos como este. Le ha reventado la vida en un segundo. Y vuelve. Y vuelve. Es que el amigo. Está muerto. Y en vez de irse. Lo que hace. Estirarse para adelante. ¿Por qué? Porque está tilteado. Ya no puede pensar. Ahora mismo Darius lo único que piensa es. Te voy a reventar. Te voy a matar. Me vas a pagar por reírte de mí. Y eso es lo que está en la mente de Darius. Él ya no piensa. Oye, que a lo mejor debería jugar más pasivo. No. Él solo piensa. Quiero matarle. Quiero vengarme. Y lo que pasa es precisamente esto. Le matamos. Le echamos de línea. Nos llevamos la primera torreta. Ya no tiene nada que hacer. La cosa es que ya no tiene nada que hacer. Pero el amigo parece que no se da cuenta. Porque sigue viniendo a top. Bueno. Con Rescondo de Bami. Y una. ¿Cómo se llama? ¿Una coraza de escamas? ¿Una malla de escamas? No sé cómo se llama. Con esos objetos. Ya tenemos la vida y la defensa necesarias. Para reinos de Darius en toda su cara. Ya. Aunque nos meta los stacks. Ya no nos va a hacer nada. Directamente. Ya no puede hacer nada Darius. Ni aunque nos meta los stacks. Como acabo de decir. Con lo delante que vamos de él. Ya no me preocupa en absoluto Darius. Aquí voy a hacer una jugada bastante sucia. Porque sé que está tilteado. Sé que lo único que hace es pusear y pusear y pusear. Entonces. Voy a esperar a que lo haga. Él está viendo. Garen. Está. La torreta está. Está free. Está muy baja. Y amigo mío. Tienes la marca de villano. Te pillo por sorpresa. Y como digo. Me da igual que me meta los stacks. Porque te reviento. Ya estás. Hasta luego Darius. Y así amigos míos. Es como se destroza a un Darius con Garen. Como he dicho. Lo único que hay que hacer es jugar pasivo en early. Si tienes que perder minions los pierdes. Lo realmente importante es no darle kills a Darius. Porque si le das kills a Darius. Ya sí que no tienes nada que hacer. Pero como veis. Juegas un poco pasivo en early. Le tilteas. Porque los Darius que no llevan kills en early. Lo que hacen es tiltearse ellos automáticamente. Entonces. Pierdes minions los pierdes. Pero no le des kills. A ver. Tampoco vas a perder 80.000 minions. ¿Vale? Porque si estás perdiendo 80.000 minions. Ya la cosa es mala. ¿Vale? Pero que pierdes un par de minions. Porque te está zoneando. Pues da igual. ¿Sabes? Pierdelos. No te vas a creer que seas farmear esos minions. Si lo que va a pasar es que le vas a dar kills. Porque no va a salir rentable. Si tienes que perder un par de minions los pierdes. Y ya está. Le dejas que te pusee. Farmeas baja tu arreta y... No hay mayor problema con eso. Lo más importante de verdad es no darle kills. Sé que suena muy bronce esto de... Kills, 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 kills. Pero... Con Darius es así. Un Darius con kills... No... No hace nada. Es una carga para el equipo. Como veis... Ha decidido abandonar Top. Porque se ha dado cuenta de que conmigo ya no puede hacer nada. Ha intentado irse a bot para llevarse una kill en bot. Y venir a Top y reventarme. Pero... ¿Qué ha pasado? Que tendrías que haber hecho eso antes, amigo. Ahora está tan hecho mierda que... La jugada le ha salido mal. Lo único que ha conseguido este... Para el alien aquí le da mi ADC. O sea... Sai da bot porque está tilteado. Y en bot le han matado. Este Darius ya... Ya está en un estado que ya no quiere seguir jugando. Ya quiere que el sufrimiento acabe cuanto antes. Y hemos conseguido nuestro objetivo. Nuestro objetivo simplemente era destrozar a Darius. Y lo hemos hecho. Como veis hemos ganado fácilmente la partida porque... Nuestras líneas también están ganando. El único que ha tenido así un poco de problemas ha sido Veigar, pero... Teniendo a Varus como está y yo como estoy... Ahora simplemente lo único que tendríamos que hacernos es agruparnos. Y ya está. Pero bueno... No hace... No hace falta ni eso porque como veis... Se acabó. Se acabó. En fin. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en la próxima partida. Hasta otra. Hasta la próxima. Salud. Gracias.